¿Y qué quieres que haga? ¿Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija? Y me tratas sin ningún respeto, ni siquiera me llamas Majestad, me llamas Presidente, tú... ¿Yo? ¿Yo qué? ¡Tú eres un hijo de puta! Are you talking to me? Are you talking to me? Sorry, are you talking to me? ¿To me? ¿To me? Are you talking to me? Are you talking to me? ¿Eh? ¿Eh? ¡Tome! ¡Tome! ¿Me estáis hablando a mí? ¡No los jodas el Stanislavski! He visto cosas que nunca creeríais... Leonas satisfechas a base de yogur y un guepardo con dificultad para mantener todo ese bífidus en el recto... Todos esos recuerdos se perderán en el tiempo como la fibra por el nodoro... Es hora de desaparecer... Es hora de desaparecer... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Ah, joder! Que no sé la frase, lo que el líquido es aquí... ¡Hombre! ¡Qué cojonudo que eres! ¡Ahora me lo dices! ¡Mira cómo me he puesto, cabrón! ¡Dadme una cerveza!